tenemos nuestras cucharaditas de agua caliente le vamos a agregar lo que agarre el cuchillo de pimiento dulce pimiento dulce vamos a agarrar lo que agarre el cuchillo de jengibre jengibre vamos a revolver vamos a echarle una copita de miel de abeja pura una copita de miel de abeja pura esto es para todos y la gripa rebelde todos y gripa rebelde y le vamos a agregar esto que es vinagre vinagre de manzana dos copitas y de vinagre de manzana dos copitas mire entonces que tiene esto tiene tres cucharaditas de agua caliente tiene una pizquita de pimiento dulce una pizquita de jengibre una copa de miel de abeja y tiene dos copas de vinagre de manzana para que para la tos rebelde para la gripa mucha tos seca esto queda delicioso mejor dicho